Hoy en Cuentro Empresas visita la clínica Simetría, frente al cual se encuentra Jennifer Risco López de Silva, que afronta este nuevo proyecto con muchas ganas e ilusión. Enfermera de profesión decidió, además de trabajar en el hospital, montar su propio negocio basado en dermoestética. Simetría, además de ofrecer a sus clientes servicios propios de su profesión, tales como por ejemplo el cuidado de una herida, toma de tensión o extracción de analítica. También ofrece cuidados y tratamientos de belleza como prevención del envejecimiento a través de peeling, mesoterapia, facial y corporal. También trata la flacidez, diatermia, tratamiento de la grasa localizada, celulitis, entre otros. Simetría se encuentra ubicada en la calle Alonso Muñoz número 3. La manera de pedir cita es a través de sus redes sociales así como a través de su teléfono. La manera de pedir cita es a través de su teléfono. La manera de pedir cita es a través de su teléfono. Bueno, pues yo soy enfermera y la verdad es que nunca me había preocupado por el cuidado de la piel, propiamente dicho, pero sí que es cierto que hice el máster, el experto en dermoestética y bueno, pues me empecé a interesar y la verdad es que es un mundo muy apasionante en el que puedes tratar muchísimas cosas. ¿Qué ofrece a los clientes? Pues ofrecemos cuidados de enfermería, desde propiamente lo que conocemos todos la enfermera como puede ser el cuidado de una úlcera o de una herida crónica, toma de tensión, extracción de analítica, lo que digamos conocemos como una enfermera y luego un poquito más dedicado a la belleza o a prevenir el envejecimiento como la realización de peeling, la realización de mesoterapia facial, corporal, diatermia, por ejemplo, para bien la flacidez facial o la flacidez corporal, el tratamiento de la grasa localizada, la celulitis, etc. ¿Dónde se encuentra ubicado? Pues se encuentra ubicado en la calle Alonso Muñoz número 3, en frente del restaurante Abaco, en Villanueva de la Serena. ¿Y qué horario tiene? Pues el horario, yo aparte de este trabajo soy enfermera en el hospital, en la unidad de cirugía, entonces voy un poco compaginando ambos sitios, por lo cual voy a cita, el paciente me pide la cita y yo acuerdo con él el sitio, bueno, la hora, perdona. ¿Y cómo pueden contactar contigo? Pues a través de las redes sociales, simetria.vva en Instagram y en Facebook, estamos creando también la página web y a través de WhatsApp o bien por teléfono.